Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la camioneta Ford F-150 Raptor que se incorpora a la familia Legotechnic y bueno, ahora cualquiera puede construir y tener la camioneta pickup más deseada en su propio hogar con este kit que tiene 1.379 piezas y bueno, hablemos de aquello, bueno, como sabemos la línea de automóviles Legotechnic que es la familia más grande y exigente de la que suele ofrecer la marca juguetera danesa ofreció toda clase de coches en los últimos años principalmente coches deportivos como el famoso como el famoso Hypercar Italo-Francés Bugatti Chiron o el italiano Lamborghini Sian así como propuestas algo más accesibles como el McLaren Sena GTR sin embargo, un nuevo miembro ya se acerca al mercado y es un vehículo bastante distinto al resto, ni más ni menos que la camioneta pickup más deseada, la nueva Ford F-150 Raptor bueno, este nuevo kit de la gama Legotechnic está compuesto por un total de 1.379 piezas y tiene como largo 42 centímetros, como ancho tiene 18 y como alto tiene 15 por lo que se habla de un vehículo bastante grande, similar en tamaño al Land Rover Defender que fue lanzado en 2019 y como puede verse se reproduce fielmente el aspecto de la última generación de la F-150 Raptor acompañado del famoso color color orange para su carrocería y de una parte frontal una cama posterior muy bien replicadas al igual que su sección interior bueno, de hecho, debajo de esta carrocería al abrir su capó se encuentra con un motor tipo V6 con pistones móviles así como una suspensión funcional perfecta para sortear toda clase de terrenos obviamente si fuera un vehículo real, por supuesto, también puede abrir sus puertas o el portón trasero dejando ver un interior en el que no le faltan asientos deportivos o un tablero con su volante operativo bueno, y lo mejor de todo es que esta Ford F-150 de la línea Legotechnic es al menos comparado con sus hermanos deportivos de mayor tamaño un kit bastante asequible que de costumbre en concreto, la página web de Brickshow, cuyo enlace se encuentra aquí, lo tiene por un precio de 99 dólares, algo así como 40.000 pesos chilenos mientras que su fecha de lanzamiento está fijada para el próximo día 1 de octubre de este actual 2021 será entonces cuando uno pueda, será entonces cuando cualquier persona pueda comprar esta pick-up deportiva con piezas de Lego como siempre en las tiendas, como siempre en las sucursales habituales de la juguetera danesa y en el sitio web oficial de Lego y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao